Ven a sacarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias libremente Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Dame el beso que sin darse se adivina Estoy cansada de secretos y mentiras Cansa de dar amor De volar siempre buscando la fantasía Ven y me olvido como paloma perdida Estoy cansada de secretos y mentiras Cansa de dar amor De volar siempre como paloma perdida Ven y me olvido como paloma perdida Estoy cansada de secretos y mentiras De tu gran amor Dime tu mano sin temor de equivocarte Dime tu mano sin temor de equivocarte Dime tu mano sin temor de equivocarte Si tú me entiendes yo nunca quise engañarte No más la cosa que nunca supieron darme Me llenaré de amor Y no hagas caso de lo que me da la gente Tienen envidia porque yo amo muy libremente Porque mi amor juega como un pájaro silvestre No se puede dejar a un lado Y no hagas caso de lo que me da la gente Tienen envidia porque yo amo muy libremente Porque mi amor juega como un pájaro silvestre No se puede dejar a un lado De volar siempre como un pájaro perdido Ni buen pijo como un paloma perdida Estoy cansada de secretos y mentiras No se puede dejar a un lado De volar siempre como un pájaro perdido Ni buen pijo como un pájaro perdido Estoy cansada de secretos y mentiras No se puede dejar a un lado De volar siempre como un pájaro perdido Ni buen pijo como un paloma perdido Ni buen pijo como un pájaro 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 perdido